¿Quién más está en él? Habla en el nombre de Jesús. Habla en el nombre de Jesús. Infórmame. ¿Salió la depresión? Estamos en el puerto demonio. Habla si no quieres que te castigue de nuevo. Si no quieres que los ángeles torturadores de Jehová te castille. Habla. Padre envíame doce ángeles torturadores. Con la tortura más fuerte, más poderosa que tú tengas. Mándamelo ahora a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Para que este irreverente se someta aquí. Da un paso al frente. Tú estás delante del tribunal de mi Señor Jesucristo. Esto es un juicio. Donde se le está haciendo justicia a esta hija de Dios. Y tú sabes que el pacto que Jesús hizo en la cruz de Calvario fue completo. ¿Tú estás seguro que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu alma? Sí. Muy bien. Tienes que buscar una iglesia evangélica pentecostal. Que tú las conoces. ¿Cuál es la verdadera iglesia evangélica? ¿Verdad? Sí. Muy bien. Ahora. Antes de hacer la oración que yo voy a hacer. Yo quiero que tú comienzas a destruir todos los trabajos de brujería que tú tienes en contra de esta familia. Comienza a destruirlo. Porque ya ahora tú eres cristiano y tienes la protección de Dios. Padre ahora. Mira que él aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Ahora yo te pido que ángeles guerreros poderosos. Arcángeles poderosos. Que él lo vea ahora. Estén con él ahí para ayudarle a realizar. Y debaratar estos trabajos que él hizo. Porque él estaba engañado por el diablo. En el nombre de Jesús. Puede ver en Los Ángeles tú. Si te da permiso para que vea a Los Ángeles. Brujo. Estoy hablando contigo. Él ya está a un lado, demonio. Quiero seguir hablando con el brujo. Brujo. ¿Me escuchas? Una pregunta te voy a hacer. Porque como tú. Yo sé que esos poderes tuyos. Tú lo tenías ahí. Tú estás viendo Los Ángeles ahora mismo. De Dios. Tú lo puedes ver ahora. Ahora, en este momento. Veo una luz. ¿Eh? Veo una luz. Veo la luz. Si es la luz del perlandeciente de Los Ángeles poderosos. Que yo pedí para que estén ahora. Para que te ayuden. Ahora. Padre dale fuerza. Dale fuerza. Dale fuerza ahora de tu fuerza. Porque tú eres el Todopoderoso. Para que Él pueda. Junto con Los Ángeles. Ahora. Que ya tú asignaste para Él. Para que vayan y destruyan esos trabajos. Comienza a destruir ahora. Quiero huirte. Dando orden. Para que se han destruido la obra de brujería que tú hiciste en contra de esta familia. Los entierro, los entierro, los entancamientos, todo. Comienza a destruirlo. Comienza a destruirlo. Rompe cadenas, Dios. Rompe cadenas, Dios. Dilo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú tienes que decir. Tú tienes que destruirlo ahora. Tú tienes poder, Dios. Destruye ahora todo espíritu de estancamiento. Todo espíritu de miseria. De sufrimiento. Espíritu que hayan enterrado las almas. En el nombre de Jesús. Así mismo. En el nombre de Jesús. Sigue mencionando todo el trabajo. En el nombre de Jesús. Espíritu. De mala suerte. Ordena a los que salgan. Que salgan. Salgan en el nombre de Jesús. Destruyelo con poder. En el nombre de Jesús. Envía a tus ángeles, guerrero Dios. Para que los encadenen y los lleven a los abismos. En el nombre de Jesús. Hay algo. Dime. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que si el Padre. No se arrepiente. Las bendiciones no pueden llegar. No pueden llegar. Pero a esta hija de Dios tienen que llegarle. Porque ella es mayor de edad. Y ya ella aceptó a Cristo. Proclama ahí. Para que las bendiciones que ella estaba pidiendo. Que tú se la estabas impidiendo. Le lleguen. Ahora tú eres cristiano. Tú eres lavado con la sangre de Cristo. Y tú tienes poder ahora. Para destruir eso. Y que ella reciba lo que ella está pidiendo. Vamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rompe cadena. Desata bendición sobre su familia. Sobre su casa. Sobre su vida. Espíritu de miseria. Espíritu de hambre. Que los arropa. En el nombre de Jesús. Todo lo que se opone. El bautismo. El Espíritu Santo. Quítalo. En el nombre de Jesús. Manda destruirlo. Manda destruirlo. Destruye todo espíritu. Todo espíritu de estancamiento. Espíritu que le impiden crecer. Espiritualmente. Espíritu. Que agarra en su garganta. A la hora de ella querer clamar. A la hora de ella querer recibir el bautismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Envía a los ángeles. Guerreros poderosos. Que destruyan todo. Desencadena algo en su garganta. Que cuando ya sienta tu santo espíritu. Puedas recibir el bautismo. Con el Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Jesús. Así como ya te lo pide en oración. Así como yo la anhelé en su corazón. En el nombre de Jesús. Ahora. Da una orden. Para que fuego del cielo caiga. Sobre ese altar que tú tienes. Y se consuma todo. Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Que descienda fuego del cielo. Y que consuma. Y suma todo altar. El altar que yo tengo. En el nombre de Jesús. Queda destruido. Menciona. Menciona. La entidad que se ha encadenado. La entidad que tú le servías. Menciónalos a todos. Que se ha encadenado. Y enviado al abismo. Menciónalos ahí. Espíritu de miseria.